de la Corte Suprema de Justicia. Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Hoy tenemos dos ángulos diferentes de opinión. Me acompañan los estudios de NTN24, Eduard Rodríguez, congresista colombiano, representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático. Bienvenido a la noche. Muchas gracias. Un saludo especial para todos los televidentes. Bueno, chévere debatir sobre esto, pero ante todo llegará la verdad. También está con nosotros en la ciudad de Bogotá Aurelio Suárez, analista político, analista político, columnista y escritor. Aurelio, bienvenido a la noche. Jefferson, muy buenas noches a usted, a todos los televidentes y, por supuesto, al doctor Rodríguez. Comienzo con usted, Aurelio, en la ciudad de Bogotá. Vamos a analizar en esta primera parte del programa de la noche estos dos momentos. Primero, la decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia. La sala penal, ya se conoce el documento, la providencia, a través de la cual llama indigatoria al senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez y al congresista Álvaro Hernán Prada. Y por el otro lado, la respuesta que ha dado el mandatario colombiano. Aurelio, ¿qué opinión tiene usted de la polémica que ha generado, la tormenta política que ha generado esta coyuntura? Bueno, a mí me parece, en primer lugar, Jefferson, que el procedimiento de la Corte Suprema de Justicia es un procedimiento natural dentro de lo que se trata de un proceso jurídico y específicamente de un proceso penal. Hay unos indicios, hay unos testimonios, hay unos hechos, hay unas pruebas documentales, ¿y qué es lo natural? Que la Corte, como juez del actual senador Álvaro Uribe Vélez, lo llame a indagatoria. Entendía la indagatoria como aquella circunstancia en la cual sobre quien están recayendo indicios y sospechas pueda expresar libremente lo que hoy, ahora, por ejemplo, vimos en esos audios o en esos videos y que él está esgrimiendo como su defensa. Me parece que la indagatoria es una diligencia natural en el marco de cualquier proceso de investigación penal y específicamente cuando se trata de quien ha sido, digamos, indiciado de alguna manera por la Comisión de Actos Punibles. Eduardo Rodríguez, congresista del Partido Centro Democrático, precisamente la colectividad que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la que también hace parte el congresista Álvaro Hernán Prada. ¿Qué opinión tiene usted, congresista? Bueno, yo creo que hay que hablar sobre todo el contexto donde nace. Acordarnos que en el 2011 el señor Cepeda estaba visitando diferentes cárceles. Hasta donde tengo entendido, visitó más de 16 cárceles donde en todas partes solicitaba que declararan paramilitares contra Álvaro Uribe Vélez. En su momento se le prohibió por parte del Gobierno Nacional continuar con esta labor que adelantaba buscando testigos en diferentes cárceles contra Uribe y es más, lo hacía con presupuesto del Estado acudiendo a la Comisión de Derechos Humanos y con tiquetes del Congreso de la República por lo cual fue denunciado posteriormente en el Consejo de Estado. ¿Qué buscaba? Buscaba testigos donde luego nace un proceso en ese proceso se le dice en un debate político hay que investigar al senador Cepeda porque supuestamente ofreció unos dineros y unos beneficios que posteriormente la Corte pues dijo que no eran tan beneficios y que esos dineros pues que los podía ofrecer a través de esas fundaciones cosa que pues también raya porque en teoría la Corte dice que lo político se quede en lo político y abre un nuevo expediente. Es decir Álvaro Uribe Vélez pasó de pedir justicia a ser judicializado por la Corte Suprema de Justicia en un proceso independiente. Ahora bien hablemos de ese proceso ¿Qué ocurrió en ese proceso? Hay varias versiones pero creo que aquí lo que hay que destacar es la realidad procesal. Primero habla de manipulación de testigos y dice que hay varios y voy a si usted me lo permite determinar dos para que los televidentes tengan claro qué pasó aquí. Habla del Tuso Sierra el Tuso Sierra lo extraditó Álvaro Uribe Vélez por no solamente ser narcotraficante sino por haber incumplido los acuerdos de los paramilitares. En una conversación que él tiene con Andrés Felipe Arias en Miami le manifiesta Andrés Felipe al presidente Uribe que el Tuso Sierra estaba manifestando o decía que era falso lo de Santiago Uribe que él conocía cómo habían creado esos bloques y cómo se habían hecho esas masacres pero además que no tenía nada que ver ni Álvaro Uribe ni Santiago Uribe en esos hechos en materia de investigación y que obedecía a una venganza criminal. Igualmente dentro del proceso donde nace y se conoce esta información que es allegada judicialmente a la Corte Suprema de Justicia se habla de los pagos que supuestamente le hicieron asesores de Santos por narcotráfico y también se pone de presente que no solamente visitó cárceles nacionales sino que Iván Cepeda visitó al Tuso Sierra ofreciéndole unos beneficios. Posteriormente solicita que esto es clave para que los televidentes entendamos qué pasó. Álvaro Uribe solicita a la Corte que se practiquen esas pruebas. Brevemente congresista ustedes han dicho que esto es un complot porque aseguran que detrás de esto hay un complot y no una acción legítima de la justicia. Ya si me permite termino esto que es muy importante para que los televidentes se posesionen en el tiempo real de lo que ocurrió en los hechos. Solicitan que la Corte y esto es claro que la Corte practique las pruebas nunca lo hacen siempre lo generan y son hay que recordar que todos estos indicios son a iniciativa o de testigos o de terceros. Por último en el caso de Monsalve que es el caso en concreto me permito manifestar varias cosas. Primero buscan a Victoria Jaramillo. Segundo le dicen a Victoria Jaramillo que Monsalve estaba arrepentido que quería corregir las falsedades contra la familia Uribe y lo supo por un señor que se llama Ricardo Willinson. Esta persona le contacta al presidente Uribe y el presidente Uribe le dice ¿sabe qué? Hable con mi abogado. El abogado es Diego Cadena que ya venía fraguándose ese plan que es por lo que decimos que es un complot porque en el tiempo se pide y se empieza a grabar al abogado a ver qué hacía de malo y esto es bueno para el propio abogado porque siempre dejó claro como lo demostrarán la información que entregó RCN a la opinión pública que lo único que se le pidió al señor Monsalve es que diga la verdad y no se le ofreció ningún beneficio ellos solicitaron que ellos querían que le revisaran su proceso él dijo yo puedo ayudar eso no es ningún constreñimiento ni es ningún delito. Aurelio en la ciudad de Bogotá le preguntaba al congresista del partido centro democrático Eduardo Rodríguez sobre esta respuesta que ha dado el partido la entregó el uribismo en el momento en el que se conoció esta llamamiento indagatoria asegura ese sector que todo se trata de un complot qué opinión tiene usted de esta respuesta que han entregado hasta ese momento bueno no solamente frente a la respuesta que usted menciona sino sobre el relato bastante farragoso que nos ha hecho aquí el doctor Rodríguez porque la verdad es que si no hay delito si todo es tan transparente pues cuál es el problema de que lo llamen a una indagatoria porque hay que hacer un escándalo cuando un ciudadano lo llaman a una indagatoria pues si hombre si toda la verdad es como la que están diciendo pues no entiendo por qué la laraca y el complot y hay que venir y contar y hablar del Tuso y después hablar de Andrés Felipe Arias y darle vuelta por la familia Williamson y por Enrique Pardo no yo creo que si todo es tan claro a mí le llaman a indagatoria y dicen sí señores yo voy a ir a aclarar todos estos hechos que no son ciertos o yo tengo mi verdad procesal también y la voy a es que no entiendo porque aquí no ha habido condenados aquí no ha habido condenados sobre hechos que sean realmente no verificables se va a llamar más acerca de 40 testigos hablar de una y de otro de los rumores de los hechos de las crónicas que tiene este proceso entonces pues realmente yo a mí me parece que como una respuesta política es totalmente desatinada cualquier juez si tiene un ciudadano indiciado en algunos hechos ¿qué es lo que está haciendo el juez? llamar a esa persona a una indagatoria para que aclare los hechos para que vaya con todos los que quiera ir y aclare uno por uno las verdades que lo acompañan y ya el juez sobre la base de los hechos y lo de la indagatoria pues tomará en derecho la decisión me parece que hablar de complot y hacer una laraca enorme porque a un ciudadano sobre el cual hay unas versiones se le va a llamar para que las aclare me parece que es un despropósito y es un mal ejemplo para la ciudadanía y es un mal ejemplo para el país porque si cada vez que llaman a una persona a una indagatoria sobre hechos sobre los que hay indicios en que incurrió en delitos pues yo creo que estamos sentando un precedente muy negativo al contrario tratándose de un senador y de un expresidente de la república de manera civilizada ciudadana obediente a las instituciones debería haber dicho con todo gusto voy a ir voy a aclarar tengo mi verdad pero montar todo un debate político sobre la base de eso a mí me deja un sabor realmente bastante amargo lo que pasa es que si Aurelio a ver yo sé que de pronto usted no tiene la profundidad del derecho pero es una cosa muy diferente llamar a indagatoria a una versión libre como la pidió el presidente Uribe la pidió no solamente en ese proceso sino en otros procesos porque no se la concedieron aquí la corte la corte lo que necesita es la verdad jurídica de lo que pasó y no una verdad amañada pero aquí recuerde Aurelio que hay unos antecedentes muy graves y es la violación al debido proceso y cuando digo presunta perdón presunta violación al debido proceso cuando digo esto es porque en Noticias Uno se le notifica a Álvaro Uribe Vélez dos días antes que va a ser llamado a indagatoria Aurelio usted es un hombre de leyes o de economía pero ante todo yo creo que usted es un hombre que debe garantizar como todo ciudadano el debido proceso no puede ser que a una persona como Álvaro Uribe Vélez se le esté notificando por medios de comunicación es más si vemos antecedentes de eso ya algunos periodistas estaban hablando de lo que iba a pasar en la Corte Suprema de Justicia y Aurelio para que usted entienda dentro del procedimiento que ocurre con ocasión de una investigación de la Corte Suprema de Justicia pues debe guardar una garantía procesal que es la reserva sumarial y no se está garantizando de tal manera que cuando uno entiende estos elementos jurídicos que tienen que estar contemplados dentro de las garantías de todos los ciudadanos no solamente de Álvaro Uribe Vélez sino de usted Aurelio y de todos los ciudadanos hasta de mí mismo por eso nosotros reprochamos que no se haya llamado a versión libre sino a indagatoria que tiene otros fines completamente diferentes y por eso el debate que hoy nos trae a estos ciudadanos Aurelio con el derecho a réplica que tiene quiero preguntarle ¿usted cree que estos argumentos que ha manifestado el partido Centro Democrático en los que dejan entrever que no existe una confianza en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia son ajustados a la realidad? ¿Cree usted que el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el congresista Prada tendrían un debido proceso en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia teniendo en cuenta los argumentos que entrega Eduard? Pues mire Jefferson yo me opongo a todo tipo de filtración a la de este y a la de todos los procesos en Colombia casi que se ha vuelto una rutina la filtración de los procesos y eso está mal en eso coincido con el doctor Rodríguez pero hablando de filtraciones quiero darle una especie de píldora para la memoria al representante Rodríguez y es la siguiente la primera persona que habló de que iban a detener a Álvaro Uribe y del movimiento de su proceso no fue Noticias Uno ni fue ningún periodista fue Paloma Valencia que fue la primera persona muy allegada al uribismo o sea que la primera filtración fue precisamente a las filas del uribismo usted lo puede constatar y si quiere hacemos una cronología y ella fue la primera persona que estuvo advirtiendo sobre hechos y sobre filtraciones que a ella le hicieron porque no entiendo de dónde más lo pudo haber sacado alrededor de este proceso del presidente Uribe toda filtración es negativa de un lado o de otro y en eso coincido con usted pero quisiera agregar una cosa que es de bulto yo creo que si sobre algún proceso va a haber veeduría en este país es sobre este proceso que se ha iniciado tanto para el representante Prada como especialmente para el expresidente y senador Álvaro Uribe independiente de que se hayan producido estos hechos de filtración por supuesto que esto tendrá demasiados folios para mirar demasiadas versiones para oír demasiadas pruebas para comprobar y sobre la base de eso será la verdad final del proceso pero al país hay que darle la verdad total y yo en eso sí soy intransigente que vaya todo el mundo a la corte empezando por Álvaro Uribe Vélez y que Colombia pueda conocer la verdad total y el país pueda conocer la verdad total para bien del supuesto indiciado pero también para bien de la justicia colombiana porque aquí estamos hablando y esto es importante tenerlo en cuenta de unos delitos contra la justicia claro que cuando usted eventualmente ha ejercido manipulación de testigos por coacción o por soborno etcétera está cometiendo un delito contra la justicia colombiana contra la institución y eso sí para un presidente es necesario esclarecerlo sin duda es necesario esclarecerlo Aurelio no está en discusión que se conozca la verdad por supuesto queremos que se conozca la verdad y por eso se está hablando de un posible complot aquí lo que tenemos que garantizar es esa supremacía Aurelio usted me ha escuchado muchas veces que yo he sido el principal luchador para no politizar la justicia ni judicializar la política pero en este caso la corte suprema de justicia en su sala de casación penal está cayendo en el grave error primero de permitir que se filtre la información politizando esa justicia segundo de permitir que no se guarde el debido proceso cuando ella es la máxima garante de la constitución y la ley en manos de que jueces estamos yo creo firmemente en la justicia creo en la corte creo en las instituciones pero también creo que cuando fallan cuando se equivocan hay que salir a decir las cosas por su nombre esto es no politicen la justicia ni judicialicen la política Aurelio quiero a mi me preocupa una cosa una pequeña cosa me preocupa que ese énfasis que se hace contra la corte suprema de justicia acompañado de la renuncia como senador será que lo que se está fraguando es una estrategia de cambiar de juez e ir a la fiscalía al fiscal Martínez o a bajo cualquiera de las instituciones que estén bajo su mandato precisamente el fiscal permítame terminar porque yo lo he escuchado con atención yo lo he escuchado con atención lo he escuchado con educación lo he escuchado con decencia entonces le pido lo mismo escúcheme con tranquilidad con decencia que además aquí no vamos a resolver el tema de ese juicio pero si me llama la atención y reitero que la renuncia de Álvaro Uribe como senador y es tan danada de la que hemos escuchado 20 minutos suya contra la Corte Suprema de Justicia sea para validar que el juez sea la fiscalía un fiscal y una fiscalía que recibió el voto afirmativo del Centro Democrático cuando fue elegido ese fiscal y entonces no estaría como en el caso del fiscal que siendo abogado de Odebrecht también juzgado de Odebrecht y entonces ya entramos en un terreno que yo no veo porque hay que desacreditar ningún juez tres cosas sencillas uno no hay que confundir peras con manzanas dos la competencia no solamente a petición de Álvaro Uribe sino también por jurisprudencia sigue manteniéndose en la Corte Suprema de Justicia tenga tranquilidad que la Corte va a investigar lo que necesitamos es garantías procesales y tres hombre yo no veo como usted siempre con su odio hacia el fiscal Martínez o su agenda política lo venga a meter en este caso tenga tranquilidad que la competencia queda en la Corte Suprema de Justicia eso sí vamos a pedir que se brinden todas las garantías procesales y sabe que Aurelio ojalá todo se haga público porque entre más público más que ha demostrado la plena rigurosidad del presidente Uribe y el apego a la ley queda claro que es un hombre de derecho un hombre que ama a este país y que por eso le ha costado esos enemigos políticos que le arman una serie de controlos debo marcar una primera pausa comerciales tenemos los dos ángulos opuestos frente a lo que representa esta decisión de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y por supuesto la decisión del expresidente Álvaro Uribe y actual senador de renunciar a su curul vamos a una primera pausa comerciales y ya regresamos a este programa de la noche ya regresamos con la noche de la noche y ya regresamos a este programa de la noche